El Instituto Colombiano Agropecuario ICA viene atropellando a los ganaderos del Departamento de Arauca con la resolución emitida. Senador David Name busca acciones jurídicas ante los estrados judiciales para derogar dicha resolución. Con la presencia de la directora nacional del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Deyanira Barrera León, se llevó a cabo la reunión con los ganaderos del Departamento de Arauca. Al principio se presentó un rifirrafi entre los ganaderos y los funcionarios. El primero en atacar al ICA nacional fue el senador de la República, David Name, quien dijo que el instituto tiene todo centralizado en Bogotá. Es que el jefe de tecnología, del ICA, ya no es un ingeniero de sistema, ya no es una persona del ramo. Cambiaron el manual de funciones y el jefe de tecnología es un economista. Entonces, doctora, yo no he venido a tener más enfrentamientos con usted, como lo tuve en la Comisión Quinta, porque lo que ustedes están pasando ocurre en muchas partes del país. He venido a decirle que estoy dispuesto a acompañar, estoy dispuesto a sacar adelante conjuntamente con un diálogo franco y sincero con los ganaderos de la Arauca y del país, porque ellos tampoco quieren fiebre entonces ni ningún problema. Según el senador de la República, David Name, no se va a permitir más atropello por parte del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Pero no vamos a permitir más atropellos. Y quiero decirle, el 16 de marzo volvemos al Congreso de la República. Y la primera citación que vamos a hacer de la Comisión Quinta es al nuevo ministro de Agricultura y a usted, para que le responda al país. En televisión es un gran... ¿Por qué toman estas decisiones y consultas? El senador de la República le hizo un llamado a la directora del ICA para que aplique esta resolución en el departamento de Cundinamarca. Yadida, ¿por qué no vas a otras regiones del país, a Cundinamarca? ¿Por qué ya se no? ¿Por qué si no se atreve a atacar al gremio ganadero? Porque está cerquita de Bogotá. Porque el centralismo está acabando con este país. Respeten a los hombres honestos y a las familias y a las mujeres honestas de este país. Cuando se inicien las sesiones en el Congreso de la República, será llamado el ministro de Agricultura, la directora del ICA Nacional, a la comisión en el Senado para que le expliquen al país por qué toman decisiones sin consultar con los ganaderos.